Todo comenzó en el universo y aún no sé por qué Sobrevivimos entre un ciclo de catástrofes Si son Big Bang o frunquios con el teso Oye, no habrá respuesta para mi curiosidad, lo sé Así nací con vos, así crecí con dos ojos Fácil salir al sol, difícil saber que no los proporciono Confuso por la bruta sociedad, confuso por el mal difuso que circula con malta Soy presunto filósofo, cuestión o teoría Como el señor Dalí en la cosmogonía Confuso 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 Como empezó mi galaxia bella Como fue que se formaron esas estrellas Quien propuso el existir de la humanidad Aquella perificia que brindó la oportunidad De reír, de llorar, de morir o matar Buscar una conciencia para degenerar Como fui diseñando para interpretar La duda sobre la coincidencia de mi azar La duda sobre la coincidencia de mi azar Mil pegas al buzón y al estreje Cuarenta sugerencias por si las cosas no salen Y en el espacio exterior Hay organismos no son como yo Con una historia similar Confusa Naturaleza Mama Mama Que no te aburban ¿Cuándo? ¿En dónde? Más Como Cuando Tiene Más Dónde todo Confuso 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh